¡Partenos! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy bravo! ¡Estoy bravo porque no me encuentras! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Estoy bravo porque no me encuentras? ¡Aquí estoy! Se pone bravo porque... ¡No me ve! ¡Ay, se pone estéril! ¡Ay, cobaja! ¡Aquí estoy! ¿Qué le puede encontrar a este pobre animalito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! Se pone bravo porque no le puede encontrar al pobre animal. ¡Ay, aquí estoy, Yolita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ella se puede no! ¡No se puede coger! ¡Venga, venga! ¡Está el cédico! ¡Está el cédico! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, pobrecito yo! ¡Que los perros no me quieren! ¡Se ponen bravos! ¡Ay, solito! ¡Eh! ¡Y listo! ¡Sigue el atleto! ¡Voy a bailar! ¡Qué listo soy yo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Se sube! ¡Y ya acabo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau!